Muy buenas a todos, soy Helldog, estamos en Mods Random, vamos a ver un mod para la 1.7.10 que lo he estado mirando y he dicho, bueno, es posible que haya gente que aún no lo conozca este mod digo, vamos a verlo, y me ha dado por investigar un poco a ver cuándo le hice la review y hace dos años que la hice uy, por cierto, tenemos un video de estos raros que no había visto hace dos años que vimos este mod así que he pensado, ¿por qué no? vamos a echarle un vistazo porque el mod está curiosete la cuestión, ahora tenemos estos cerdos de aquí, que no son cerdos normales son como cerdos kawaii, mirad en los ojos son super kawaii, son super pig son super cerdos, y de hecho estos son los únicos que podemos que podemos hacer de ayudantes, por decirlo de alguna forma solo podemos los super pig, estos raros y la cuestión, estos super pig que me gusta decir super pig podemos hacer que sean como ayudantes lo que mola de esto sobre todo es tenerlos alrededor de la casa o te haces como una granja o bueno, los rodeas de vallas simplemente y los tienes por ahí y estos bichos nos protegen la cuestión es que si hacemos clic derecho con semillas no pasa nada pero si le ponemos un casco, podemos ponerle casco de diamante, por ejemplo, de hierro vamos a probar primero con el de cuero ¡chan, chan, chan! se le cambian los ojos de forma mágica pero bueno, ahora se supone que es como un guerrero así y si le damos semillas ¿veis que le ha salido el collar? ahora nos protege a nosotros se supone de todas formas, no sé qué pasa con un creeper porque no he probado con un creeper vale, los creepers pasas, cosa mala, ¿eh? con los zombies sí que lo he probado ¡eh! ¡eh! vale, 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 vale vale, que no basta con eso hay que hacer más cosas todavía vale, lo que hay que hacer también que decía yo porque no funciona y es que antes cuando estaba haciendo pruebas le he puesto también la saddle si hacemos así semilla para que seas nuestro se supone aunque veo que pasas bastante y una saddle no se le ve pero ya la tiene y como veis son bastante agresivos es un poco raro porque a veces se queda como medio bugueado ahora le ha pegado dos golpes y ha pasado ya ¿veis por qué? es muy raro supongo que simplemente estará bugueado y ya está que yo también le doy muchas vueltas aquí he puesto otro ahora no sé si atacará se ha movido como que iba a atacar pero ya veo que no es muy raro porque está como medio bugueado ahora sí que ha matado a este es como que ataca a quien quiere o sea podrías atacar a mira, ahora sí es muy raro todos modos vamos a hacer uno de diamante que mola más diamante por ahí luego tenemos esta saddle que yo no he visto ninguna diferencia la saddle esta azul que es con una saddle normal vale, ya está vamos a ponérsela ah, vale que ahora el cerdo está atacando macho atacas cuando quieres espérate no sé por qué lo escucho tan fuerte tío serán los cascos que los tengo por el aire por los aires quiero decir vale, ahora ¿qué? vale el tema es tener varios de estos se pueden reproducir con zanahorias vamos a ver aquí no, con zanahorias no ay que se me va la cabeza con trigo vale, joder esto era lo diferente y puedes tener una legión de super porkies que está bastante chulo pero como veis está medio bugueado es un poco raro vamos a subirnos encima como digo las dos saddles funcionan igual por eso digo que es un poco raro oye porque haz algo ataca y ataca el otro es que son más raros no saben ni lo que hacen a veces, de verdad como veis está un pelín bugueado es muy raro ataca yo te ayudo si quieres pero está bastante chulo no sé si podremos vamos a probar no, como ves pasa bastante de nosotros de hecho estos porkies van al trigo no a las zanahorias como habíamos visto pero no pasa mucho de esto no podemos manejarlos como tal lo cual es una pena molaría que pudiéramos manejarlos pero bueno espérate que se me ha olvidado esto tenemos el bioma este raro vamos a poner la semilla aparecemos ahí así que no hace falta las coordenadas mira que siempre me ha parecido super raro este bioma de penes de hielo pero bueno la cuestión es que podemos ponerles diferentes cascos como estáis viendo cada uno le da más defensa la vida no cambia molaría que cambiara la vida que no se quedara con 20 pero bueno lo mejor es ponerle un casco de diamante para que se proteja y ya está porque se supone que si explota un creeper y cosita así pues hace daño pero como digo esto antes no estaba tan 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 bugueado ahora está más bugueado en esta versión en la 1.7.10 parece que está un pelín más bugueado de todas formas sigue sirviendo si lo ponemos alrededor de casa por ejemplo hacemos unos guardianes porkies pero bueno esto es lo que trae el mod como veis es un mod curiosete una pena que esté tan bugueado tío antes no estaba no era así pero para nada en la 1.4.7 cuando lo vimos no estaba tan tan bugueado de todas formas sigue sirviendo porque nos podemos poner como veis se pueden reproducir con trigo entonces podemos tener como 20 porkies alrededor de casa y ahí no entra ningún bicho y eso puede estar bastante bien pero bueno te dice que que la descripción es para la 1.7.10 y 1.7.2 si está la con forja etc como siempre y nada soy el favorito es que me ha ido un montón esto ha sido todo y hasta otra chao suscríbete al canal y si quieres suscríbete al canal y si quieres dale like si te ha gustado y favorito si te ha gustado más Nami 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 Nami